Historia de la filosofía La obra de Montesquieu había esclarecido dos conceptos importantes. Primero, la presencia en la historia de un orden debido a leyes. Segundo, el carácter no necesario de estas leyes, que, si bien condicionan los acontecimientos históricos, sin embargo, no los determinan en una sola dirección. Voltaire, Turgot y Condorcet formularon e ilustraron otros dos conceptos que, juntamente con los anteriores, dan el cuadro que los iluministas franceses se formaron de la historia. A saber, tercero, el orden de la historia es progresivo, aunque no necesariamente tal. Cuarto, el progreso de la historia consiste en el predominio, cada vez mayor, de la razón como guía de las actividades humanas. Roberto Turgot, 1727-1781, fue economista y, por breve tiempo, ministro reformador de Luis XVI. En el plan de los dos discursos sobre la historia universal, de 1751, Turgot define la historia universal como la consideración de los progresos sucesivos del género humano y el examen particular de las causas que a ello han contribuido. Por lo tanto, la historia tiene que descubrir la acción recíproca de las causas generales y necesarias, de las causas particulares y de las acciones libres de los grandes hombres, y la relación de todos estos elementos con la constitución misma del hombre. La historia universal es, pues, la consideración de los progresos sucesivos, interrumpidos por frecuentes decadencias del género humano y el detalle de las causas o condiciones naturales y humanas que los han producido. Es una historia del espíritu humano, esencialmente de la razón humana, que se ha elevado por grados insensibles mediante el análisis y la combinación de las primeras ideas sensibles. Por lo tanto, Turgot afirma que el progreso consiste sobre todo en el desarrollo de las artes mecánicas, con las cuales el hombre controla la naturaleza, y en la liberación del espotismo, o sea, que el progreso consiste en la libertad del hombre con respecto a la naturaleza y a los demás hombres. En esta misma libertad, inspiró Turgot, igualmente, su obra de economista, en sus reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas, de 1766, que es la mejor formulación de las ideas de los fisiocráticos, Turgot interpreta el mundo económico en los mismos términos que el mundo histórico. El mundo económico es un orden en el que actúan igualmente las causas naturales y las acciones libres de los hombres, y que puede alcanzar su equilibrio y realizar sus progresos sólo si se le abandona a libre juego de sus causas y de sus fuerzas inmanentes, sin violarlo ni obligarlo con artificiosas supraestructuras. La libertad económica, esto es, el fin de las restricciones feudales en la economía, era la enseñanza que brotaba de esta vista en el orden económico. Juan Caritat, Marqués de Condorcet, 1743-1794, es el autor del ensayo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, 1794, en el cual se vuelven a formular sistemáticamente las ideas de Voltaire y de Turgot acerca de la historia. Condorcet, que escribe después de la victoria de la revolución, es más optimista que sus predecesores respecto a las posibilidades de perfeccionamiento indefinido del espíritu humano. Según Turgot, el género humano permanece siempre lo mismo como el agua del mar en las tempestades. Lo que cambia son las condiciones de su existencia en el mundo. Según Condorcet, el espíritu humano es capaz de perfeccionamiento indefinido. Al perfeccionamiento de las facultades humanas, afirma él, no se le ha fijado término alguno, y la perfectibilidad del hombre es realmente indefinida. Ahora, los progresos de esta perfectibilidad, desde siempre independientes de todo poder que quisiera detenerlos, no tienen otro término que la duración del planeta en el que la naturaleza nos ha colocado. Sin duda, este progreso podrá ser más o menos rápido, pero nunca retrocederá, a menos que cambien las condiciones generales del globo terrestre por alguna conmoción radical. Condorcet está convencido de lo que él llama la marcha del espíritu humano, que conducirá inevitablemente al hombre a la máxima felicidad posible. Y después de haber trazado las etapas principales de esta marcha a partir de la época prehistórica de la humanidad, se detiene para determinar los progresos futuros. El único fundamento de la creencia en las ciencias naturales, dice, es la idea de que las leyes generales, conocidas o ignoradas, que regulan los fenómenos del universo, son necesarias y constantes. ¿Por qué razón este principio habría de ser menos verdadero para el desarrollo de las facultades intelectuales y morales del hombre que para las demás operaciones de la naturaleza? Las esperanzas sobre la condición futura de la especie humana se reducen a tres puntos importantes. La destrucción de la desigualdad entre las naciones, los progresos de la igualdad en el mismo pueblo, y por último, el perfeccionamiento real del hombre. Estos progresos se realizarán con el triunfo de la razón, que será reconocida como única señora de los hombres. Por esto, Condorcet ve su condición en el desarrollo indefinido del conocimiento científico, del cual saca en definitiva la inspiración de su ideal de progreso. La extensión y multiplicación de los hechos conocidos hará, al mismo tiempo, que sea más fácil clasificarlos, reducirlos a hechos más generales, someterlos a relaciones más amplias y presentarlos en expresiones más simples. El vigor, la extensión real de los cerebros, continuará siendo la misma, pero los instrumentos que se puedan aplicar se habrán multiplicado y perfeccionado. La lengua, que rija y determina las ideas, habrá adquirido una mayor precisión y generalidad. Condorcet no duda en incorporar a su optimismo la esperanza de descartes de una prolongación indefinida de la vida orgánica del hombre. Condorcet no duda en incorporar a su optimismo Gracias.